La obesidad infantil es uno de los problemas de salud que más atención está recibiendo recientemente y es por eso que Raquel Garzón, a quien damos la bienvenida a nuestro segmento de salud, belleza y bienestar, nos dice por qué sus hijos deben evitar los jugos, aunque sean naturales, veamos. Hoy en día, uno de cada tres niños se considera obeso o con sobrepeso. Estos niños tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y síndrome metabólico. El consumo de bebidas calóricas puede contribuir a estos problemas. Lamentablemente la obesidad es solamente el comienzo de otras potenciales complicaciones que estamos viendo muy a diario y es lo que veo en mi práctica día a día como es la diabetes, la diabetes tipo 2, que es una consecuencia de la obesidad. Las calorías en forma líquida son consumidas de manera más rápida por el cuerpo y no dan señales al cerebro de sentirse lleno como el consumo de comida. Hasta los jugos 100% naturales contienen gran cantidad de calorías, pero sin la fibra y otros nutrientes que tienen las frutas. La bebida principal de los niños debe ser agua. Para darle más sabor, se puede echar un limón, pepino o pedazos de frutas, pero sin echarle azúcar. La academia de pediatría recomienda no dar jugos naturales a niños menores de seis meses y de nunca servirles jugo en biberones o vasitos de entrenamiento. Para niños entre uno y seis años, los jugos 100% naturales se deben limitar a entre cuatro y seis onzas al día y para los de siete a dieciocho años, entre ocho y doce onzas máximo. Es más recomendable comer frutas enteras para obtener fibra y nutrientes importantes. En general, los niños deben tomar básicamente agua, es la recomendación. Sabemos que a los niños les encanta tomar jugos, pero la recomendación por la Academia Americana de Pediatría es de no tomar más de cuatro onzas al día. La prevención de sobrepeso en niños es importante y empieza desde pequeño. Limite la cantidad de bebidas azucaradas y jugos naturales que consumen. Forme el hábito de ofrecer agua como la bebida principal y ofrecer frutas enteras que contienen menos calorías y más fibra para mejor salud.